La Comunidad de la Comunidad 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 Esto es nuevo, esto no lo había cuando yo llegué, es una de las cosas que queda aquí, igual que no había equipo de niñas tampoco, pues ahí se quedan en Iberdrola y ojalá ellas sigan en la máxima categoría mucho tiempo y vosotros siendo unos cracks que es lo que sois, que el deportivo es muchas más cosas que el equipo más bolino, mucho más, es muy importante subir a primera, que también lo vamos a conseguir. Pues eso, os queremos mucho, muchísimas gracias. Yo os voy a seguir viendo muchas veces. ¿Qué pasa? Yo soy muy contento, muy contento. Yo no te voy a jugar, te voy a ver. Ahora vienen otros, no pasa nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Otra! 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 Os costará mucho llegar... Os costará mucho ganar... Os costará mucho ganar a los equipos de Ibedrona. Gracias por los ánimos. Pero yo tengo vuestra confianza y buena fe que lo haréis. Y fuerza después, fuerza después femenino. ¡Otra! 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 Queremos agradeceros todo el apoyo que recibimos este año. Que sois unos campeones. Es un placer compartir club con gente como vosotros. Que nunca os dais por vencidos y no os dais lecciones de vida cada vez que os vemos. Y que nada, que es un placer teneros aquí tan cerca. Y muchas gracias. ¡Otra! 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 Bueno, como dice Jesús, vosotras sois las mejores. Yo digo que ellos son los auténticos campeones. Y ellas. ¿Dónde está Carmen? ¿Dónde está Carmen? ¡Bárbara! 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 Y eso produce y ha provocado que estemos todos aquí juntos. ¿Vale? Bajo el mismo escudo, defendiendo los mismos colores y disfrutando de un club campeón al que nosotros ahora hemos hecho más campeón aún. ¿Vale? Porque ya no tenéis que pedirle autógrafos a nadie. Todos los que estéis aquí y todas las que estéis aquí os vais a ver el día de mañana en las fotos de la historia del club. Y eso es lo más grande que hay. ¿Vale? ¡Bárbara! 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 Gracias.